10 extraños sucesos que captaron las cámaras de seguridad Número 10 Sobre una calle, la cámara captó el momento que unos enormes bloques pesados comienzan a moverse repentinamente sin que nadie estuviera cerca Número 9 Afuera de una casa, la cámara captó el momento que una misteriosa presencia comienza a flotar en la entrada del lugar, del que aseguran sería un orbe Número 8 En una habitación, dos personas que se encontraban durmiendo son despertadas cuando un objeto cae al suelo misteriosamente Número 7 En un centro comercial, la cámara captó el extraño momento que delante de un guardia de seguridad aparece caminando una misteriosa presencia del que dicen sería un fantasma Número 9 6 En un restaurante, cuando no se encontraba nadie, la cámara captó el momento que una misteriosa figura comienza a deambular dentro del establecimiento Número 9 En un restaurante, cuando no se encontraba nadie, la cámara captó el momento que delante de un guardia de seguridad Número 9 Número 9 Número 9 En el garaje de una casa, la cámara captó el extraño momento que varios objetos comienzan a moverse cuando no se encontraba nadie dentro de la habitación Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 10 Número 9 Número 9 Número 9 Número 4 Dos pequeñas criaturas son captadas afuera de una casa de la que dicen serían duendes que aparecen en horario nocturno. Número 4 Un extraño objeto luminoso es captado sobrevolando a baja altura sobre una calle. Según dicen este objeto era un auténtico ovni. Número 4 Dentro de casa la cámara captó un momento que una misteriosa figura blanca comienza a sobrevolar cerca de un pequeño niño que estaba sentado en el sofá del salón. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 En la entrada de una casa la cámara captó el extraño momento que una misteriosa figura aparece por encima de un vehículo del que nadie tiene idea que haya sido. Número 4 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 Número 4